saludos amigos que estamos en otro vídeo tutorial sobre fricat acá les voy a mostrar el decimosexto diseño que he subido y que está basado en la competencia mundial que organiza TutolTobi estoy usando la versión 022 de fricat y el número de su revisión es 38334 tal como lo ven por acá vámonos para el vídeo del diseño bueno en este vídeo como les dije lo que voy a mostrar el modelo y también los invito a que lo resuelvan y ojalá se animen a hacerlo y luego podemos contrastar los resultados bueno aquí fíjense esto está lo ubicaron el nivel de la complejidad lo colocaron en 5 la masa que es lo que nos piden gramos con un error de más o menos 3 y aquí tenemos la densidad pero como siempre les sugiero que utilicen la simetría del problema aquí hay un par de planos de simetría y fíjense que como tiene esto saliente por aquí no tiene un plano de simetría por acá pero igual podemos utilizar lo que hemos llamado simetría parcial vamos a ver el diseño y en un próximo vídeo les voy a mostrar mi solución bueno aquí tenemos la vista frontal y vamos a mostrar vista frontal las vistas así con la con el modelo completamente opaco y después le agregamos la transparencia vista frontal vista superior y la vista derecha vamos a agregarle transparencia vamos a colocarnos otra vez aquí en la vamos con la exometría el diseño y ahora vamos a colocarlo desde la vista frontal con transparencia del diseño y vamos a agregarle transparencia a las imágenes también bueno vamos a agregarle transparencia al diseño y vemos la pieza y podemos contrastar las líneas con lo que se ve el diseño y vamos con la vista superior fíjense la coincidencia que hay en todas las líneas vamos ahora con la derecha y ahora podemos verla en la perspectiva en la exometría aquí claro aquí hay demasiadas líneas vamos a quitarle la transparencia y podemos rotar un poco bueno yo voy a hacer lo siguiente le voy a agregar vamos a colocarlo vamos a colocarlo aquí en cada una de las vistas y lo rotamos un poco para contrastar el diseño 3d con las distintas vistas estamos en la frontal vamos a la superior y rotamos también a la derecha ok aquí la parte piense que cuando lo colocó de aquí esta vista es distinta por la falta de simetría a esta ok entonces entonces podemos colocar aquí en transparencia esas líneas que se ven no son del diseño sino son de la imagen que la imagen está medio transparente o sea tiene un poco de transparencia ok entonces ya tenemos y bueno eso es lo que les tenía y espero que esto les haya gustado se ha sido así los invito a que le den like a que compartan a que le den a la campanita y si no se han suscrito también los invito a hacerlo y cualquier comentario es bien recibido entonces un saludo y nos vemos en el próximo video hasta luego y 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